¡Ventos de pepa a la cerdita! ¡Huey! Hoy es día de San Valentín. A papá cerdito le encanta este día. ¡Espléndido! Debemos decorar para la gran sorpresa de mamá cerdita. ¿Qué gran sorpresa? Haremos una sorpresa especial de San Valentín para cuando mamá cerdita llegue a casa. ¡Oh! Así que manos a la obra. ¡Bien! Peppa y George se divierten creando decoraciones para San Valentín. Y papá cerdito se divierte mientras las cuelga. Pero papá cerdito no es muy cuidadoso. ¡Y... ¡tarán! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué sigue? Tal vez deberíamos limpiar. ¡Uf! Antes, preparemos panqueques de San Valentín. ¡Uf! ¡Uf! Peppa, George y papá cerdito cocinan corazones de panqueque. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora lo más divertido. ¡A batir! ¡Qué divertido! ¡A Peppa le gusta batir! ¡Ja, ja, ja! ¡A Peppa le encanta batir! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Cuidado! Si ensuciamos mucho, no nos quedará mezcla para hacer panqueques de San Valentín. ¡Ajá! ¡Fabuloso! Ahora debemos comenzar a limpiar. ¿Y qué te parece hacer una tarjeta, papi? ¡Oh, sí! Papá cerdito no está seguro si hacer una tarjeta o limpiar la casa. ¡Rápido! Peppa y George ayudan a papá cerdito a dibujar una tarjeta de San Valentín. Pero mamá cerdita está por llegar. ¡Oh, oh, oh! Y... ¡Listo! Bien. Justo a tiempo para limpiar antes que... ¿Qué está pasando aquí? ¡Feliz día de San Valentín! ¡Te hicimos una tarjeta! ¡Y panqueques! ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Gracias a todos! La casa se ensució un poco en la preparación. Pero como última sorpresa de San Valentín, vamos a limpiar todo, ¿cierto? A mamá cerdita le encantó la sorpresa. Peppa, George y papá cerdito se divirtieron preparándolo. Y limpiando la casa. ¡Entonces Peppa la cerdita! ¡Snap! Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! ¡A mí no me gusta el Snap! ¡A Peppa le gustaría ganar! ¡Snap! ¡Ya sé! ¡Juguemos serpientes y escaleras mejor! ¡Woohoo! ¡Serpientes y escaleras! ¡Pero yo iba ganando! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Voy a ganar! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Dos lugares! ¡Me toca subir la escalera! ¡Estoy justo al lado de la meta! ¡Ahora es tu turno, Rebeca! ¡Cielos! ¡Rebeca no ganará si baja la serpiente! ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡Me! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego. De hecho, les gusta tanto ¡Que se olvidaron quién va ganando! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos. ¡Santos cielos! Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ventos de Peppa, la cerdita! ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. Parece gelatina. Correcto. Parece una banana. Es correcto. También sabe a banana. Es tu turno, Pedro. Pero no quiero tocar algo esponjoso. No pasa nada. Lo nuestro estaba delicioso. Es frío y de metal. ¿Es una llave? Sí. Muy bien, Pedro. ¡Sí! Es una de las llaves de la caja misteriosa. Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio. ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? Con los otros juegos, claro. Estas son piñatas. Encontrarán sorpresas geniales adentro. ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! ¡Bien! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! Solo les queda una. ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensé que había ganado! ¡Esta canción es muy larga! ¿Qué es? ¡Oh! ¡La música se detuvo! ¡Bien! Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves. ¡Es hora de abrir el cofre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Galletas de Navidad! ¡Yum! ¡Lo hiciste Peppa! ¡Lo hicieron todos juntos Pedro! ¡Bien! ¡Ventos de Peppa la cerdita! Peppa y su familia celebran año nuevo en su casa y los inocados están llegando. ¡Hola, Peppa! ¿Te quedarás despierta hasta la medianoche? Yo dormiré una siesta. Así veo los fuegos artificiales. Creo que George también necesita dormir. ¿Quieres dormir, Peppa? No, mami. Ya somos grandes como para quedarnos hasta la medianoche. ¡Vamos a jugar a mi habitación! ¡Gajajaja! ¿Ah? ¿Qué fue ese sonido? ¡Despierta, Peppa! ¡Te dormiste! No, me dormí, soy grande. No necesito una siesta. ¿Cómo nos mantendremos despiertos? ¡Oh! ¡Juguemos a hacernos reír! Así estaremos muy despiertos. ¡Intentémoslo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya sé que nos mantendrá despiertos! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí voy! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡No estaba dormida! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Aquí estás, Peppa! ¿Qué? ¡No estaba dormida! Peppa y sus amigos piensan otra forma de mantenerse despiertos. ¡Busquemos algo para comer! ¡Qué delicioso! ¡Ahora estoy repleta! ¡Ya no tengo sueño! ¡Qué delicioso! ¡Ahora estoy repleta! ¡Emily, despierta! ¡Despierta! ¡Ya casi es medianoche! ¡Ah! ¡Casi nos quedamos dormidos! ¡Debías dormir una siesta como nosotros! ¡Es hora de los juegos artificiales! ¡Fuegos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡A Peppa le encanta quedarse despiertos en Año Nuevo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Navidad! ¡A todos les encanta quedarse despiertos en Año Nuevo! Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. ¡Les encanta el agua! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Oh! ¡Plo, plop, plop! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡No! ¡Uso mi trompa para respirar porque es muy larga! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Debes tener cuidado! ¡El snorkel no funcionó! ¡Y el agua sabe horrible! Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. ¡Debes tomar largas respiraciones! ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Ah, bueno... ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ayudarla, Emilia! Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! ¡Ventos de Peppa la cerdita! En vísperas de Navidad, papá cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa. Peppa lo ayuda. ¡Wiii! ¡Qué alivio! ¿Peppa? ¡Oh! 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 ¡Pájaro! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a casa! ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¿Por qué nos detuvimos, papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol. Intenta ir más despacio. Intenta ir más despacio. ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! ¡Oh! ¡Tendremos que tomar el camino largo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Por qué el auto rebota tanto! ¡Wiii! Los árboles del camino están chocándose con nuestro árbol. ¡Oh, no! ¡Tal vez este camino sin árboles sea mejor! ¡Este camino no tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad! ¡Cielos! Los pinos deben haber caído por el camino. ¡Tenemos que tener un árbol de Navidad! ¡Pájaro! ¡George le dio a Peppa una idea! ¡Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad! ¡Qué gran idea, Peppa! Peppa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. ¡Bien! ¡Luce hermoso! A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! ¡Perfecto, Peppa! ¡Los pájaros también celebrarán Navidad! A los pájaros les encanta su nuevo árbol. ¡A todos les encantan los árboles de Navidad! ¡Jú, jú, jú! Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda de Navidad. ¡Uf! ¡Es bebé Alexander! ¡Hay que cambiarle el pañal! ¡Pero estamos primeros en la fila de la rueda! ¡Todos cubranse las narices! ¡Esta rueda gigante huele horrible! Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí tampoco! ¡Poco! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! Definitivamente aquí, ¿no? ¡Wiii! ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hallamos un sitio para cambiar pañales! Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. ¿Dónde está el cesto? ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Oh! 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 ¡Lo siento, Peppa! Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! ¡Nunca había cambiado un pañal antes! Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡Pentos de Peppa la cerdita! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! ¡Je, je, je! ¡Los monstruos de nieve no existen, papi! ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve. Y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¡Ah! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa! ¡Soy yo! ¡Creo que no es un monstruo de nieve! ¡Es papá cerdito! ¡Piu! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! ¡Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar! ¡Ya no es un monstruo de nieve! ¡Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente! ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Los fuegos artificiales! ¡Ya van a comenzar! Hoy es noche de hoguera y Peppa está entusiasmada. ¡Con cuidado! ¡A ella le encanta mirar hogueras! ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya, cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes. ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! Permiso, por favor. ¡Perdón! 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 ¿Así está mejor, Peppa? Ah, sí. Gracias, Dani. Bien. Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. ¡Hay muchos colores! ¡Rojo y azul! ¡Y verde! ¡Ah! ¡Y amarillo! Peppa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. Llegó el momento del gran fuego artificial. ¡Sujeten bien su sombrero! ¡Gran! ¿Eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? ¡No podemos ir más atrás! ¡Debemos volver a casa! ¡Pero quiero ver los fuegos artificiales! ¡Sólo que no quiero oírlos! ¡Te entiendo! ¡A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso y uso estos. ¿Auriculares? ¡Sí! Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos. ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! ¡Ventos de Peppa la cerdita! ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? ¡No, Peppa! ¡Es una máquina expendedora! ¡Pones dinero para comprar lo que está dentro! ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? ¡Está bien! ¡Podemos elegir una cosa! ¡Algo especial! ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. ¡Toma, Peppa! ¡Adiós, moneda! ¡Ahora presiona el botón que coincide con lo que deseas! ¡Me gustaría tomar un jugo de naranja! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. ¡Aquí tienes, George! ¡Ahora presiona el botón con el dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Oh! Creo que yo sacaré... Esa bebida. ¡Oh cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! ¡Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también! ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡Oh! ¡La compraré también! ¡Se atasca una y otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡La bebida por fin llegó al final de la máquina! ¡Bien! ¡Por fin tengo mi bebida! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh! ¡La máquina expendedora está vacía! ¡Porque compramos todo lo que había! ¡Ventos de Beppa la cerdita! ¡Hora de prepararse para la guardería, Beppa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Hola, Santa! ¿Ya volviste? ¡Hoy es el primer día de guardería de Beppa después de Navidad! ¡No, mami! ¡Soy yo! ¡Beppa no está lista para que termine la Navidad! ¡Ay, Beppa! ¡Qué lindo disfraz! Pero creo que no puedes llevarlo a la guardería. ¡Pero me gusta disfrazarme de Santa! ¡No quiero que la Navidad se termine! ¡Es muy divertida! ¡Lo sé! ¡Pero la guardería también lo es! ¡Apresúrate y ve a preparar tu mochila! ¡Buenos días, Peppa! ¡Tu mochila se ve muy repleta de cosas! ¡Y muy pesada también! ¡Oh! ¡Fiu! ¿Qué llevas ahí dentro? ¡Un poco de decoración para que la guardería brille! ¡Ya veo! ¡Un juguete que me regaló Santa! ¡Cielos! ¡Algunos dulces! ¡Deliciosos! ¡Ah! ¡Y repollitos de bruselas! ¡Mmm! Creo que deberías llevar cosas que sean más divertidas para la guardería. ¿Cómo que? Tal vez unos crayones para pintar, una rica fruta y un libro para leer. ¡Ah! ¡Santa me regaló ese libro! ¡Es una buena idea! ¡Hora de irse, Peppa! ¡Ah! ¿Podemos ir en trineo a la escuela? ¡Me encanta ir rápido! ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! No lo sé, Peppa. No hay nieve. El muñeco de nieve casi ni se ve. Hoy tendremos que ir en el auto, Peppa. ¡Wow! ¡Está bien! Es triste que termine la Navidad, pero te prometo que la guardería será igual de divertida. Todos en la guardería están felices de ver a Peppa esta mañana. ¡Bienvenida, Peppa! ¿Te divertiste en Navidad? ¡Yo! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar a disfrazarte? ¡Sí! ¡Me encantan los disfraces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Podemos leer un libro! ¡Yo también tengo un libro de Santa! ¡Hagamos una carrera en patinetas! ¡Ay, sí! ¡La guardería es igual de divertida que la Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! A Peppa le encanta la Navidad, pero también le gusta volver a la guardería. ¡A todos les encanta la guardería! ¡Ventos de Peppa la cerdita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Volta! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. ¡Perdón, amigos! ¡El camino está cerrado! ¡Pero ya casi llegamos! ¡El camino está muy resbaloso! ¡Oh! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. Aquí hay otra. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero la segunda flecha cayó al suelo. ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. Oh, ¿a la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a... ¿la derecha? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos, cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí, fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. ¡Suscríbete al canal! José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. Mira, mami. Mis amigos están jugando al fútbol. Hola, Peppa. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Quien marque el mejor gol, gana el trofeo. A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Tal vez tenga que patear más fuerte. Peppa jugar con la pelota, no con tu zapato. Tal vez deba usar el otro pie. Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta justo para ti. ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? ¡Ahora tendrán que intentar ganarme a mí! ¡Sí! ¡Gol! Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! 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 ¡Hola, señora Gacela! ¡A George y a mí nos encanta volar! ¡Ja, ja, ja! ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. ¡Oh! ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Creo que eso tampoco funcionó, George! ¡Oh! ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Sí! ¡La veo! ¡Oh! 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 Y esa parece una hermosa isla para relajarse! ¡Dinosaurio! ¡Oh! 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 ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! ¡Hola! ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh, sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Cacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! Las líneas, los detalles. ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! Gracias por ayudarme, Peppa y George. ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Ventos de Peppa a la cerdita! ¡Aquí hay! ¡Es enorme! Abuela Cerdita les pidió a Peppa y a George que busquen frutas y verduras. La primera de la lista es una fruta que puede ser roja o verde. ¿Cuál creen que puede ser? ¡Jorge! ¡No hay tiempo para comer! ¡Debemos encontrar frutas para almorzar! ¡Una manzana! ¡Pueden ser rojas o verdes! ¡Ahora hay que buscar un vegetal largo que es naranja y crocante! ¡Yo sé! ¡Rebeca Liebre siempre lleva zanahorias a la guardería! ¡Son largas, naranjas y crocantes! ¡Abuelo! ¿Y los árboles de zanahorias? ¡No todo crece de los árboles! ¡Algunos vegetales crecen en la tierra! ¡Yo te ayudo, Jorge! ¡Ahora un vegetal que se parece a un árbol pequeño! ¡Sólo veo árboles grandes, abuelo! ¡No son pequeños! ¡Estos bancos parecen árboles pequeños! ¡Es brócoli! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, Peppa! ¡Lo último de la lista es... ¡Naranja! ¡Qué raro! ¡Me parece que no hay naranjas! ¡Si hay naranjas, Jorge y yo las encontraremos, abuelo! Peppa y George buscan naranjas por todos lados. ¡Naranja! ¡Ese es el color! ¡Pero no es lo que buscamos! ¡Las naranjas son redondas! ¡Parece que no están en ningún lado! ¡Encontramos las naranjas! ¡Es color naranja y es redondo! ¡Pero es una calabaza! ¡Naranjas! ¡Oh! ¡Naranjas! ¡¿Dónde encontraste las naranjas, abuela? ¡Buscamos en todos lados! ¡En el supermercado, claro! ¡Claro! ¡La mano va contra las reglas! ¿Por qué toca el silbato, señorita liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. ¡Uuuh! ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte. Y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. Santos cielos. A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡No estás sonriendo! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Vas muy rápido! ¡Wii! ¡No te balancees tan alto! ¡Aww! ¡Wuf, wuf! ¡Tu helado está muy derretido! ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! ¡Oh! 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 Papá Cerdito y Señorita Liebre no están siguiendo las reglas. ¡Oh! ¡Réferi! ¡Este pato es muy dulce! ¡Réferi Peppa! Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! ¡Aww! Papi, así no se juega al fútbol. Te estás comportando mal. Tendré que sacarte una tarjeta roja. Lo siento, Peppa. Supongo que nos dejamos llevar. Está bien, papi. Creo que es tu turno de ser referi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ventos de Peppa la cerdita! ¡Flash! ¡Flash! ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Sí! ¡Traigámosles juguetes! ¡Aquí tienen vegetales! No me refería a esto cuando dije, laven los vegetales. Las papas ya están preparadas. ¿Por qué tú y George no hacen puré? ¡Sí, sí! ¡Tatas! Con las manos, no. Con esto. ¡Ja, ja, ja! Está bien, papi. ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Ja, ja, ja! Hicieron un iglú con las papas. ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco, ¡parece un muérdago! ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Aquí tienes, Peppa. Tú haces las hojas y George hace las... ¡Oh! ¿Así? No, exactamente. Pero es más divertido que un muérdago. ¡Parece un muñeco de nieve! ¡Muñeco! La abuela y el abuelo están aquí para la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela cerdita. Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad. ¡No solemos hacerlo así! ¡No! Pero es mucho más divertido. Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad. ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está llena de risas! y algunas tradiciones nuevas. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ventos de pepa la cerdita! Hoy es día de deportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Bien! ¡Eres muy rápida! ¡Squick! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Peppa! ¡Squick! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Danny! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Squick! ¡Más rápido! ¡Squick! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. ¡Un punto para cada equipo! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Hay empate! ¡Rebeca y Freddy! ¡Es su turno! ¡Si no empoco, perderemos! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Y diviértete mucho! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Perdimos! ¡Squeak! Pero fue muy divertido. ¡Es verdad, Peppa! ¡Muy bien, Equipo Rosa! Se llevan las medallas doradas. Y el Equipo Azul lo hizo muy bien. Así que se llevan las plateadas. Los Equipos Rosa y Azul aman el día de deportes. ¡A todos les gusta! ¡Pentos de Peppa, la cerdita! Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero Bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora Bebé Alexander? ¡La Navidad es divertida! Es la primera Navidad de Bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. ¡Entonces será súper especial! ¡Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas! ¡Me encanta la cena de Navidad! ¿Tienes zanahorias, papas, brotes? ¡No! ¡Debes comerlo! ¡No tirarlo! ¡Probemos con otra cosa! ¡Envolver los regalos es muy divertido! ¡Hasta puedes ponerles un lazo! ¡No! ¡Debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos! ¡A bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos! ¡A Alexander no le gusta la Navidad para nada! ¡No! ¡Se divirtió contigo todo el día! ¡Pero yo quería que sea súper especial! ¡Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa! ¡Pero hace todo al revés! ¡Alexander es sólo un bebé! ¡Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él! ¡Navidad para bebés! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡A bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad! ¡Gracias, Alexander! ¡Esta es para mami! ¡Y le encantan las artesanías navideñas! ¡Bien hecho, Alexander! ¡Y la música! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Bien! ¡Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa! ¡Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander! ¡Ahora siempre recordaremos la Navidad de Alexander! ¡Pentos de Peppa, la cerdita! ¡Rebota, rebota, rebota! Emilia Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? ¡Es mi resolución de Año Nuevo! ¿Qué es eso? ¡Es un desafío que tienes que mantener por todo el año! ¡El mío es saltar! ¡Rebota, rebota! ¡Yo también quiero una resolución de Año Nuevo! Peppa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de Año Nuevo. ¡Yo marcaré un millón de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en Jeringoso! ¡Bip, pip, 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 pip! ¡Yo seré un tigre! ¡Guau! 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 Creo que mi resolutiva será saltar en charcos de barro. Primero tengo que encontrar uno. ¡Seis! ¿Uno? ¿Nueve? Cuatro. Dani Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota, rebota, rebota, rebota! ¡Guau! Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta y ella ha perdido su salterín. ¿Dónde están charcos de barro? Peppa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susy? ¡No! ¡No veo! ¡Ah! ¡Quiero decir charco parco de barro parro! ¡Guau! Todos creen que sus resoluciones son difíciles. ¿Qué están haciendo? ¡Nuestras reservaciones de Año Nuevo! ¡Venta y doce! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. ¡Oh! Las resoluciones de Año Nuevo no se tratan de hacer desafíos. ¡Ah! ¿No? ¡No! Se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente, como ayudar a lavar los platos. ¡U ordenar tu habitación! ¡Ah! ¡Piu! ¡Eso parece más fácil que marcar un millón de goles! ¡Habla por ti! ¿Ciento uno? ¿Ciento dos? ¿Ciento tres? Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Fiu! ¿Es Halloween otra vez? ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un árbol! ¡Squeak! ¡Yo seré un árbol mágico! No, niños. Las calabazas no solo son para celebrar Halloween. También se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo hacer un árbol mágico en el Día de Gracias? No veo, ¿por qué no? Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpi qué? Eso suena gracioso. Cornucopia. Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. Hoy haremos la nuestra. ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda que las cornucopias se rellenan mágicamente. ¡Oh! ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no. Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. ¡Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas! Yo añadiré esta barra de chocolate de mi almuerzo. ¡Me encanta el chocolate! ¡Oh! Bueno, solo un bocado. ¡Oh! Bien, solo un bocado. El envoltorio es la mejor parte. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo cerca! ¡Han creado una hermosa cornucopia! Es hora de ir a casa y Peppa le muestra a mamá Certita y a papá Certito lo que aprendió hoy. ¡Esto es una cornucopa! Es parte del Día de Gracias y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos. ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento. ¡Pentos de Peppa la Cerdita! Es el Día de San Valentín. Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. Abuelo Cerdito está ayudándolos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el Día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! Podemos hacer pizzas en forma de corazón. Ahora lanzamos y giramos la masa al aire, tal como lo hacen en Roma. Eso es en Italia, ¿saben? Tal como en Roma. Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. Mamá y papá Cerdito no saben qué ocurre allí. Peppa y George están recolectando vegetales. Las pizzas tendrán muchos condimentos. Llevemos los vegetales a la casa. Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. Buena idea, Peppa. ¿Cuáles son sus platos favoritos? Spaghetti y chocolate. Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá. Peppa y George dibujan caras con los condimentos. Ahora sí son muy especiales. ¡Ay, Jorge! ¡Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín! ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! Un dinosaurio de espagueti. Gracias, Peppa y George. Se ven muy lindas para comerlas. Mamá y papá Cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá Cerdito! ¡Oh, luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! ¡La luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wii-u! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón! ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Woo! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! ¡Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si de... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! ¡A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros! ¡Pentos de Peppa la cerdita! Peppa y Suzy Oveja decidieron ponerse la ropa al revés. ¡Oh! ¡Adiós, Suzy! ¡Adiós, Peppa! ¡Oh! Peppa, Suzy, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y por qué están caminando al revés? ¡Porque hoy es el día del revés! ¡Decimos y hacemos todo al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No lo hacemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, diviérconse. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No creo! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa y Susy Oveja se persiguen en el parque, al revés. ¡Te toca a ti! ¡Intenta atraparme! Es muy difícil jugar al revés. ¿Dónde estás, Susy? ¡Aquí estoy! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y a Susy Oveja ir al revés. ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? ¡Es el día del revés! ¡Tenemos que hacer todo al revés! ¿Ya es el día del revés? ¡Entonces comenzaré a ir al revés! ¡Lo siento! Peppa y Susy Oveja pasan su día del revés en el parque. Amacarse del revés es igual que hacerlo de frente. No todos los juegos son divertidos al revés. Así vamos al revés. ¡No! ¡Así es al revés! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¡Toma! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir no! Veo que tienen un gran día del revés. Comeré mi helado al revés. Para abajo no es lo mismo que al revés. Es muy confuso. Me parece que el día del revés ya terminó. Peppa y Susy Oveja disfrutaron su día del revés, pero están contentas de que ya no todo está del revés. ¡Guau! ¡Día de nieve! ¡Allí vamos! Peppa está emocionada por ir a jugar en la nieve. ¡Allí vamos! Pero Candy no se ve tan contenta. ¡Miau! ¡Oh! ¡Hace mucho frío! ¡Ja, ja, ja! ¡La nieve siempre está fría! ¡Es parte de la diversión! No pensé que sería tan fría. ¿No quieres jugar adentro? ¿Con calor? ¡Oh! ¡Pero quiero jugar en la nieve! Peppa y Candy no saben qué hacer. Ya sé. ¿Por qué no jugamos afuera y luego adentro? Y vemos que es más divertido. ¡Sí! ¡Me parece una gran idea! Peppa y Candy hacen un muñeco de nieve. Es muy alto. ¡Eso fue divertido! Solo le falta un gorro de lana. ¡Guau! ¡Au! ¡Creo que es hora de ir adentro y calentarnos! Peppa y Candy construyeron una cueva de almohadas. Es acogedora y cálida. ¡Listo! ¡Está terminada! ¡Es perfecta! ¡Fue una gran idea! ¡Uf! ¡Hace mucho calor aquí! ¿Por qué no jugamos en la nieve para enfriarnos? Peppa y Candy pasan el día jugando muchísimos juegos. ¡Andan en trineo! ¡Sí! Beben un rico chocolate caliente. Y hacen ángeles de nieve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Ningún juego que sea divertido adentro y afuera! ¡Eso no es fácil! ¡Oh! ¿Qué tal si comen unos deliciosos helados de fruta? ¡Están hechos de nieve muy fría! ¡Son perfectos para disfrutar en un lugar cálido! ¡Gracias, señorita liebre! ¡Wow! ¡Gracias! Peppa y Candy deciden que ese es el mejor plan. Peppa y Rebeca están construyendo fuertes almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squick! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Nos falta algo! ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! ¡Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro! ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! ¡Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín! ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¡Dónde está la salida! ¡Peppa! ¿Dónde estás? ¡Estamos perdidas dentro del fuerte! ¡Entraré a buscarlas! ¡No, mami! ¡El fuerte no es para grandes! ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! ¡Mamá cerdita está atrapada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Lo siento! ¡Imaginar todo eso me dio mucha más hambre! ¡Qué bueno que les traje comida! ¡Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! Peppa y sus amigos se reúnen para ver el partido final de la Copa de Fútbol. ¡Santo cielo! ¡La torta está destruida! ¡Oh, no! ¡La torta de trofeo! ¡Lo siento mucho, mamá cerdita! ¡Está bien! ¡Tendremos que hacer una nueva! Solo tenemos diez minutos antes de que comience el partido. ¡Manos a la obra! ¡Al supermercado! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Sí! ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas. Peppa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho. ¡Bien! Abuela cerdita, tú y Mandy ratona buscarán el glaseado. ¡Uy! Papá cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas. ¡Grajeas! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Busca la esquina superior! ¡Allí, en la esquina superior! ¡Mételo en la red! ¡Bien hecho! ¡Ponlo en la canasta! ¡Bien! ¡Puedo atrapar tres pelotas a la vez! Necesitaremos tres bizcochos, Peppa Bien hecho, equipo Tenemos todos los ingredientes Volvamos a casa y preparemos el pastel Todos están muy ocupados con la nueva torta ¿Cuántos goles marcaron? ¿Fueron 100 o serían 101? ¡Hicimos una nueva torta! ¡Bien! Justo a tiempo El partido está por comenzar ¡Bien! Señor Papas en la televisión Me encanta ver estos programas de cómo estar en forma Aquí tengo unos dibujos muy bonitos que me enviaron Esta es una manzana Recuerden que comer frutas y verduras los mantienen en buena forma Yo como muchas frutas y verduras Y el ejercicio es importante Hoy me podrán ver en la inauguración de un club deportivo en la ciudad Mami, ¿podemos ir a ver al señor Papas? Está muy lejos para ir a ver a esa papa, Peppa Pero esa no es cualquier papa Pero es el señor Papas ¿Podemos ir a verlo, mamá? Por favor Está bien Todo el mundo vino a ver al señor Papas inaugurar el club deportivo Miren, es el señor Papas ¡Señor Papas! Solo es Peppa Hola a todos ¡Hola, Peppa! Susi pensó que eras el señor Papas No me parezco nada al señor Papas No, tú eres más grande Pero el señor Papas es más grande que yo No, porque él es una papa Y las papas son así de grandes ¡Ya llegó el señor Papas! El señor Papas llega a la ciudad ¡Ven la bienvenida a su amigo El señor Papas! ¡Hurrá! Este club deportivo queda inaugurado Es fantástico Todos debemos hacer ejercicio Y comer muchas frutas y verduras ¿Como cuáles podríamos comer, señor Papas? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Zanahorias? ¿Tomates? ¿Y papas? ¿Por qué no es pequeño? ¡Coma una papa normal! Pues porque él no es como las demás papas Él tiene piernas Y las otras papas no tienen piernas Él es una superpapa Todas las mañanas vemos tu programa ¡Muy bien! Y recuerden enviarme sus dibujos ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor Papas ¡Sí! Estoy dibujando una piña Y yo una zanahoria ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? ¡Es una superpapa! ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate Peppa, ¿qué verdura dibujaste? ¡Dibuje a mi papá viendo la televisión! ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre Y se los enviaremos al señor Papas Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor Papas Ahora den la bienvenida a su amigo El señor Papas Le enviamos unos dibujos al señor Papas En un sobre ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi Él está en la televisión Oh, sí, claro Recibí un sobre lleno de dibujos Este tomate se ve muy jugoso ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! Pero este dibujo de Peppa la Cerdita es mi favorito ¡Guau! ¡Ese es mi dibujo! Nos muestra a Papá Cerdito viendo la televisión ¡Uuuh! Parece que necesita hacer mucho ejercicio ¿Qué dijo? ¿Qué esperas, Papá Cerdito? Saltemos un poco arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo A Papá Cerdito le agrada saltar arriba y abajo A todos sus amigos irán de paseo en tren El señor Conejo es el jefe de estación ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor Ahora, niños, no pierdan estos boletos ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Ah! ¡Perdí mi boleto! ¡Ay, querido Pedro! Debes tener más cuidado ¡Ahí está su boleto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Trata de no perderlo ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora Coneja es la conductora del tren ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Chu, cu, chu! ¡Chu, cu, chu! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor, y el vapor! ¡Al cielo sube ya! Les voy a dar unas hojas de actividades. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. Un barco. Un semáforo. Y un túnel. Estoy viendo árboles. ¿En la lista hay árboles? No. Veo las nubes. ¿Hay nubes en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. Y hay un barco en la lista. ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. Boletos, por favor. El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. Creo que perdí mi boleto. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí está tu boleto, Pedro. Estaba sentado sobre él. Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. El tren sube muy lento a la colina. ¡Wiii! Pero ahora baja muy rápido. Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. ¿Puedes ir a la parte delantera del tren? Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. Chup, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya. ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica el tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! ¡El túnel es lo último que hay en la lista! ¡Chupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Pedro! ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡No! ¡Torch van a dormir en casa de los abuelos! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeñitos! ¡Hasta pronto! ¡Se portan bien! ¡Hasta pronto, mami! ¡Vengan a ver dónde dormirán esta noche! ¡Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña! ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Uh! ¡Y rebota! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa, igual que ustedes. ¿En serio? Sí. Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa. Hola, George. Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. ¡Uh! Y aquí tengo mis guisantes. ¡Ah! Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! ¡A lo mejor se las comieron las aves, abuelo! Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. ¡La abuela tiene gallinas! ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Nébil. Abuela, ¿Nébil es un gallino? Así es. Él es un gallo. Oh, y es el peor, porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. ¿Se comieron las lechugas del abuelo, verdad que no? Y no cuando tienen este maíz tan rico. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto los habrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! ¡Ja, ja, 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 ja. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. Huevos tibios para todos. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. Peppa, niños, mañana es día de los talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. ¡Oh! Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí, sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No, así está bien, Dani. Pedro Pony. ¿Qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. ¡Ah! Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. ¡Oh! Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. ¡Oh! ¡Oh! Gracias. ¡Emilia, elefanta! Voy a tocar la flauta. ¡Ah! ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. ¡Sucio oveja! ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! ¡Bailar era la última opción de Peppa! Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor se hace, ¿y qué es un talento especial que tengo? ¡Es para saltar en los charcos de lodo! ¡A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡A todos los... Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡Oh! ¡El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. Podemos ir a verla. ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. ¡Pasen por aquí los que van al viaje a la luna! Peppa, el señor conejo es el guía de turistas. ¡Oh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¡Mercurio! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? ¿Están hechos de cartón? Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. ¡Y la luna que está hecha de queso! No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uuuh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. ¡Oh! Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! ¡Ja, ja, ja! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! Y también muy suculenta. ¡Oh! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Juguemos con el abuelo! Hoy el abuelo está cuidando a Peppa y a George. Ahora, abuelo, te voy a enseñar cómo se juega aquí en este parque. ¡Esta es la resbaladilla! Resbaladilla. ¡Wiii! Subes por la escalera y bajas por allá. ¡Wiii! Nos formaremos y esperaremos nuestro turno. ¡Oh! ¡Wiii! Yo sé que es una resbaladilla, Peppa. Yo también jugaba en una resbaladilla cuando era un cerdito pequeño. ¿Y también ya existían los columpios cuando eras pequeño? ¡Oh! Ya teníamos columpios, los pasamanos y también laberintos. ¡Uy! Pero yo prefería la resbaladilla. Yo también la prefiero. ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! Todos esperan su turno en la resbaladilla. ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! No, eso no, Richard. Tienes que formarte de nuevo. Richard Liebre no quiere esperar tanto. ¡Nieee! ¡Oh, vaya! No es tan fácil ser tan pequeño, ¿verdad, Richard? Como Richard es muy pequeño, yo creo que no debería esperar. Si yo fuera tú, no cambiaría las reglas, abuelo cerdito. ¡Tonterías! Los niños grandes entienden, ¿no es así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! Pero, abuelo, George es pequeño y está esperando su turno. Sí, George también es muy pequeño, así que tampoco debe esperar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Ay, no! Richard y George son los únicos que se suben a la resbaladilla. Abuelo, ¿hasta cuándo subiremos nosotros? Tranquila, Peppa. No van a estar todo el día. ¡Wiii! ¡Ya me aburrí de esperar! ¡Yo también! ¡Vamos a los columpios! ¡Ja, ja, ja! Pedro está en el columpio. ¡Ney! Pedro, ¿me puedo subir? Quiero columpiarme por un rato más. Pero tú ya estuviste mucho tiempo. Abuelo cerdito, ¿me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro. Pero me tengo que ir a casa pronto. Oh, bueno, entonces quédate ahí porque yo voy a empujarte. ¡Pero, abuelo! ¡Ya me aburrí de esperar! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Juguemos a girar! Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar. Abuelo cerdito, yo llegué aquí primero. Ah, bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia. Yo también tengo que subir. Oh, y dime por qué, Rebeca. Pues porque pronto va a ser mi cumpleaños. Oh, oh, de acuerdo. ¡Y el mío! Está bien. ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño. Oh. Ahora sí ya están todos listos. Yo uso gafas. Entonces, ¿puedo subir? Los pequeños hacen sus reglas. Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias. ¿Y ahora? ¿Todo el mundo está listo? No, yo tengo que subir porque sé hacer esto. Aquí está mamá cerdita. ¿Cómo está todo, abuelo cerdito? Ay, estoy muy confundido. Las reglas de estos juegos son muy complicadas. Hay una sola regla, abuelo cerdito. Y esa es que todos esperan su turno. ¡Wii! Oh, ¿y también los más pequeños? Sí, también ellos. Y los que son muy, muy grandes como el abuelo. Hasta los más grandes como el abuelo. En el parque todos tienen que esperar su turno. Papá se va al trabajo en su auto. Hora de desayunar para el pez. Mamá le da de comer al pez dorado. Mami, el pez no está comiendo. Oh, tal vez no se siente bien. Llamaremos a la veterinaria hámster. Soy la veterinaria hámster, diga. Hola, veterinaria hámster. El pez dorado no quiere comer. Y se ve triste. Ay, lo mejor es que lo traigan lo más pronto posible. ¡Oh! Papá se llevó el auto. ¿Cómo vamos a ir al veterinario? Podemos ir en el autobús. ¡Oh, muy bien! Esta es la parada del autobús. El horario dice que el siguiente autobús pasará a las 10. ¿Y qué hora es? ¿Las 10? ¡Guau! ¿Cuántos boletos? Uno para mí y dos para mis pequeñitos. Y uno para el pez, por favor. Los peces viajan gratis. ¡Sujétense! El señor Toro está esperando al autobús. ¡Mu! Un boleto. Hasta la tienda de música, por favor. Hola, ¿cómo estás, señor Toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Pobrecito, ¿no te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. ¡Oh! La señora Oveja, la señora Gata, el señor Zebra y la señora Gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora Gacela. Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar todo el día. El supermercado. ¡Adiós! La tienda de música. ¡Adiós! La veterinaria. Última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. ¡No quería comer en la casa! Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. ¡Oh! Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor Toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora Gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera, todo el día. Hola. ¿A dónde fueron? Llevamos al pez dorado a la veterinaria. Y ya está mejor. Ay, no. El pez tiene dos. Creo que mañana tendremos que llevarlo otra vez al veterinario. Yo los puedo llevar en el auto. No, papi. Si nos vamos en autobús, es más divertido. La familia están en el parque de diversiones. Me encanta el parque de diversiones. ¡Tobogán! ¡Tobogán! George quiere ir a ese tobogán. Está bien. Nos vemos después. Hasta pronto. ¡Vengan! ¡Vengan! Si atrapan un pato, se ganan un oso gigante. Mami, ¿podríamos ir? Claro, Peppa. Un dólar, por favor. ¿Un dólar? Todo es para una buena causa. ¡Gánate el oso gigante, mami! Voy a intentarlo, pero no creo que sea sencillo. Tienes razón. No te lo llevarás. ¿Qué? Es imposible. Para mí es como tirar el dinero. Eso lo veremos. ¡Mamá Cerdita ganó! ¡Hurra! ¡Es asombroso! Aquí tienes tu oso gigante. ¿No prefieres mejor un oso pequeño, Peppa? ¡No! Yo quiero este. ¡Mira, mami! ¡Un oso gigante! Sí, es muy grande. ¡No lo es tanto! George y Papá Cerdito están formados para el tobogán. Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. ¡Oh! ¡Esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar, por favor. ¡George ya no tiene miedo a las alturas! Está un poco alto, ¿no creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, Papá Cerdito. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Pasen y jueguen! ¡Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante! ¡Esto es muy fácil para ti, mami! ¡No quiero llevarme otra vez un oso gigante! ¡Ah! ¡Tranquila, que no se lo llevará! Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá Cerdito y George se suben a la Rueda de la Fortuna. ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! Esto sí está muy alto. ¡Oh! ¡Me alegro de que se acabe! Son cinco vueltas por un dólar. ¿Cinco vueltas? ¡Oh, no! ¡Oh! Vengan a probar su fuerza con este viejo martillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo. Y si la campana suena, se ganan un premio. No hace falta habilidad, pero hay que ser muy fuerte. Yo quiero intentarlo. Un dólar. ¡Mala suerte! ¡Oh! Yo soy fuerte. Lo voy a intentar. Todos háganse a un lado. Ten mucho cuidado, Papá Cerdito. No estás en forma. ¡Oh! Sí, Papá Cerdito está un poco gordo. ¿Qué? Solo digo que Papá Cerdito tiene el estómago un poco grande. ¡Dame ese martillo! ¡Oh! No puede ser. Nunca vi algo parecido. Se ganó todos los osos gigantes que tenemos. ¡Yupi! Mami, ¿puedo darles los otros osos a mis amigos? Esa es una buena idea. ¡Gracias, Papá! ¡Qué amable! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!